Hola, buenas tardes, bienvenidos al informativo de NETN 24, el canal de las Américas, como cada mediodía, aquí estamos Ruth del Salto, Carlos Figueroa, para acompañarnos en el recorrido de lo que sucede alrededor de las Américas. Hola, ¿qué tal Carlos? Un buen martes para todos, martes 10 de diciembre del 2019, aquí la gente informativa en el canal de las Américas. Empezamos con el mega operativo de búsqueda para intentar localizar un avión Hércules C-130 de la Fuerza Aérea de Chile, que desapareció la tarde de ayer, mientras volaba sobre el pasaje de Drake entre Suramérica y la Antártida. La aeronave, que ya fue declarada como sinestrada, llevaba 38 personas a bordo. Argentina, Estados Unidos, también Uruguay, colaboran en el operativo. El presidente Sebastián Piñera canceló el viaje que tenía programado para asistir a la toma de posesión en Argentina, Alberto Fernández, se trasladó a la ciudad de Punta Arenas, de donde despegó este avión para monitorear la búsqueda. Vamos a hacer contacto hasta ahora con Juan Pablo Monsalve, periodista en Chile. Una buena tarde, Juan Pablo, adelante con tu reporte. Ruth, Carlos, un gusto saludarlos desde la capital chilena. Bueno, pues efectivamente son horas de incertidumbre, de angustia las que se viven en este momento por parte de las autoridades y también por parte de los familiares de estas 38 personas que viajaban en este avión Hércules C-130, que efectivamente hacia las 5 de la tarde perdió contacto y hacia las 0049 de esta madrugada fue decretado el siniestro por parte de la Fuerza Aérea Chilena luego de que se estableciera que esa era la hora límite de combustible que podía tener este. Las autoridades continúan tratando de buscar de una u otra forma esta aeronave que efectivamente desapareció el día de ayer. Pero ¿cómo ha sido este operativo de búsqueda en el que participan varios países? Lo vamos a revisar en el siguiente informe. Horas de incertidumbre se viven en Chile. La desaparición del avión Hércules C-130 de la Fuerza Aérea centra la atención de las autoridades en el país. Por orden del presidente Sebastián Piñera, el ministro de Defensa Alberto Espina se trasladó hasta la región de Punta Arenas, donde está el centro de mando. Tras una primera valoración y reunión con las autoridades, el ministro aseguró que son difíciles y casi nulas las posibilidades de encontrar sobrevivientes tras el accidente. Sin embargo, dijo que se han dispuesto todos los elementos técnicos para esclarecer la causa del siniestro y encontrar a los 38 pasajeros. Por su parte, el comandante en jefe de la Fuerza Aérea de Chile agregó que realizarán una investigación al máximo detalle, pues los pilotos del Hércules eran hombres experimentados. Aunque se descarta que el clima hubiese sido la causa, es una de las hipótesis en las pesquisas. Las condiciones meteorológicas para el vuelo estaban en buenas condiciones, por eso el vuelo se planificó y se hizo. Por lo tanto, el factor meteorológico en este momento no lo estamos considerando como un factor de preponderancia, porque las condiciones estaban buenas para efectuar. Entre tanto, la zozobra y la angustia se apoderan de los familiares de los civiles y militares que viajaban en el avión. Algunos de ellos llegaron en horas de la mañana a la sede de la Fuerza Aérea para obtener información de sus familiares. Algunos denuncian que conocieron del siniestro por los medios de comunicación y no por una notificación oficial. Muchos años, porque él trabajó para las mineras, digamos, él tenía, digamos, bastante enlace, porque la empresa hace, digamos, tipo de mantenciones, digamos, y cosas así. Por las noticias anoche, muy tarde. ¿No se le informó? Informaron, pero después. Primero supimos por las noticias. El Hércules C-130 reportó su última comunicación con la Torre de Control a las 6 y 13 de la tarde del lunes, mientras se dirigía desde Punta Arenas hacia la base Presidente Frei Montalva en la Antártica. La aeronave cumplía tareas de apoyo logístico y abastecimiento para la base chilena. Tras siete horas de primera búsqueda, la Fuerza Aérea declaró como sinestrado el avión Hércules C-130. La Fuerza Aérea de Chile informa que el avión C-130 Hércules transcurría más de siete horas desde que se perdiera el contacto radial, ha sido declarado como sinestrado. Mientras tanto, el operativo de búsqueda entre la capital de Magallanes y la Antártida avanza. Desde la noche, dos buques de la Armada de Chile, ocho aviones de la Fuerza Aérea, dos aviones de la Armada de Chile, un avión de la Fuerza Aérea de Uruguay y un avión de la Fuerza Aérea de Argentina, y dos órbitas satelitales para captura de imágenes de Estados Unidos participan en las operaciones. El gobierno brasileño también ofreció ayuda para la búsqueda. Eran 21, o son 21 tripulantes, perdón, 21 pasajeros, 17 tripulantes los que viajaban en este avión Hércules C-130, tres de ellos miembros del Ejército chileno, tres civiles y los demás miembros de la Fuerza Aérea chilena. Continúan entonces estas operaciones de búsqueda mientras los familiares pues aguardan por noticias. La información que podemos entregarles a esta hora desde Santiago de Chile, continúen ustedes con más en nuestro Centro Internacional de Noticias. Muy buenas tardes. Agradeciéndote este reporte, Juan Pablo González desde Chile, como lo citaba ya Juan Pablo, este avión militar Hércules C-130. Ahí viajaban 38 ocupantes, un total de 17 eran tripulantes, 21 pasajeros, de estos tres eran civiles, uno de ellos era un destacado estudiante universitario, mientras los otros dos trabajaban para una empresa especializada en la instalación de infraestructura eléctrica. Redes y Comunicaciones. Hace minutos el presidente de Chile, Sebastián Piñera, envió un mensaje de apoyo a las familias de los ocupantes de este avión militar. El mandatario se trasladó a la ciudad de Punta Arenas, de donde despegó este avión, para liderar las operaciones de búsqueda de la aeronave. Esto dijo... Estamos haciendo todos los esfuerzos humanamente posibles para poder encontrarlos, a pesar que las condiciones son extraordinariamente difíciles. Pero insisto que estoy seguro, interpreto a todos los chilenos al expresar nuestra comprensión, nuestro cariño, nuestra solidaridad a los que sufrieron el accidente y también a sus familiares. Para conocer la última información que se da en el punto de donde partió justamente este Hércules, este avión militar, saludamos en Punta Arenas al alcalde de esta localidad. Nos acompaña Claudio Radonik. Gracias por estar con nosotros, señor alcalde. Bienvenido al Canal de las Américas. Hola, Ruth. Hola, Carlos. Bueno, qué lástima tener este contacto con esta noticia. Pero les quiero contar que en nuestra ciudad trabajan 22 países como base Antártica. Yo estoy a una hora y media de vuelo desde la Antártica y a otra hora desde Santiago. Por tanto, nuestra ciudad siempre ha estado muy vinculada con la Antártica. No es una abstracción, no un cuento. Nuestra ciudad es nuestro patio trasero, finalmente, donde muchos científicos, muchos grupos militares trabajan. Durante todas las temporadas desde nuestra ciudad. Por tanto, son vuelos que son permanentes, tanto privados como públicos, de los militares. Y sobre todo, con mucha vinculación con el mundo científico. Te vuelvo a insistir, 22 países operan desde Punta Arenas como base Antártica para sus experimentos y para sus vínculos justamente con bases militares. Alcalde, ¿qué es lo que se sabe hasta el momento de este avión? Ayer, a partir de las 6 de la tarde, ya se conocía, o sea, se ha publicado internacionalmente, esta noticia de que había desaparecido este avión. Se hablaba de las 38 personas que iban a bordo. Salió de Punta Arenas. ¿Qué más se supo? Bueno, ellos estaban con combustible para poder volar hasta las 0.40 horas, o sea, del día siguiente. Cuando se cumple el tiempo, se quedan sin combustible, por tanto, o este avión aterrizó o tuvo que amarizar. En ese momento, y horas antes, comenzó una búsqueda. Hay que entender que están sobrevolando el mar de Drake, que es un mar de cuentos. Cuentos que solamente algunos podían cruzarlo porque son aguas particularmente turbulentas, con mucho viento, como un detalle a luz. Solamente en nuestra ciudad, a 500 kilómetros del lugar de la desaparición, hubo vientos, como el que tú ves ahora, que llegaron a 115 kilómetros por hora. Por tanto, en el mar U, tienes que calcular que hay bastante más viento, con bastante menos temperatura y con olas sobre 4 metros. Por tanto, estamos hablando de un lugar muy complicado para hacer algún tipo de amarizaje. Si bien es un avión que cuenta con balsas, pero finalmente estamos hablando de un elemento natural, ¿no es cierto?, extremo, como es el viento y como es el frío. Es decir, el panorama no luce alentador en cuanto a lo que es el operativo. Este operativo, entonces, en este momento, está guiado a encontrar restos de la aeronave y no con la esperanza aún viva de encontrar a estas personas y poder rescatarlas. Claro, porque estamos hablando de los elementos que puede tener un avión, pero en condiciones normales. Estamos en el mar de Drake, ¿no es cierto?, que es extremadamente furioso, pero sobre todo con grandes distancias. De hecho, el radio de búsqueda, estábamos hablando de más de 100 kilómetros, por tanto, de punto a punto son 200 kilómetros con visibilidad baja. Lo único bueno para la búsqueda es que como estamos tan cerca del polo, tenemos muy pocas horas de oscuridad total. Son cerca de tres horas, por tanto, permite que se extienda. Hoy están trabajando todos los buques que están cerca del área para que calcuren. Desde nuestra ciudad hasta el área son aproximadamente dos días y medio de navegación. Por tanto, todos los buques que están en el lugar están buscándolos, distintos aviones, distintos grupos de distintos países también, pero es extremadamente complicado y no hay ninguna señal oficial, finalmente, de un lugar de búsqueda o encuentro de restos. Mientras no tengamos eso, siempre hay alguna esperanza, pero claramente las condiciones que tiene ese lugar son extremadamente bajas. Alcalde, justamente sobre las condiciones climáticas que usted ha terminado esta idea, ahí vemos pues esta bandera flameando atrás suyo, mucho aire, mucho viento, también lo podemos percibir por medio de este contacto que tenemos con usted en la comunicación, en el micrófono. Estamos dialogando con el alcalde de Punta Arenas. ¿Cuál es la condición climática que tenían ayer en este punto cuando partió esta aeronave y la que tienen actualmente? Para el vuelo, que es que simplemente arriba estaba bien, estaba normal. El tema cuando tú bajas a nivel suelo, uno se encuentra con un mar que estaba bravío, con olas de cuatro metros, que es bastante, con bastante viento, y con un agua con temperatura de tres grados sobre cero, que producto del frío, del viento, llega a una ascensión térmica de menos siete. Por tanto, también es un elemento importante. Hoy las condiciones están muy complejas, se ha señalado que está muy ventoso y con olas que mantienen esa altura de cuatro metros, lo que también complica la navegación para cualquier buque. Por tanto, insisto, estamos hablando de una zona con clima extremo, y en ese lugar, según todos los reportes, tendría que haber amarizado este Hércules. Pero también quiero señalar que la operación antártica que tiene la FACH es de todo el año. Aquí también se vuela durante el invierno. Por tanto, son pilotos altamente preparados, con equipos técnicos que están preparados finalmente para combatir no solo el viento, sino también la nieve y el hielo. Por tanto, es un tema que a todos nos ha impactado, pero también de manera muy importante quiero señalar, Ruth y Carlos, que nuestro vínculo con la Antártica es muy cercano. Nuestro vínculo con la FACH, con la Fuerza Aérea, también es muy cercano, porque somos una zona muy extendida, con poco camino, y por tanto, desde siempre, nuestra Fuerza Aérea ha estado vinculada con los rescates, con la comunicación. Por tanto, para nuestra ciudad es un momento de mucha tristeza, sin prejuicio que hay tres vecinos nuestros que estaban en el avión, incluyendo este destacado joven que tú lo mencionaste, que también quiero señalar que es un muy buen estudiante, una muy buena persona y es hijo único de una muy linda familia de Punta Arenas. Hablando usted de la pericia de quienes desarrollan su actividad en este punto, yo quería consultarle sobre la comunicación. ¿Cuál fue la última que tuvieron con las personas a bordo de esta aeronave? ¿Qué fue lo que les dijeron? ¿Y qué complicaría, hablando de las destrezas que usted ha mencionado, para localizar ese radio, ese punto donde buscar exactamente? Cuando uno tiene un plan de vuelo, uno tiene momentos que uno se comunica, ¿no es cierto? A tal hora me voy a comunicar con cuánto combustible cargo, cuál es mi ruta para calcular cuánto es la duración que tengo del combustible. La última comunicación fue a las seis de la tarde, trece minutos. Y luego se iban a comunicar veinte minutos después, comunicación que no sucedió. Y desde ese momento se pudo alertar todos los protocolos que tiene la FACH. Vuelvo a insistir, la FACH está trabajando todo el año, por tanto tiene protocolos muy estrictos, con muchos vuelos que tienen durante todo el año. Y por tanto, cuando se pierde la comunicación y no se genera la comunicación acordada, desde ese momento queda en el CIO. Las seis y media comienzan todos los protocolos de búsqueda. Lo que tenemos información oficial, que desde ese momento no hubo ningún tipo de contacto con esta nave que lleva a estos 38 tripulantes a bordo. Estamos dialogando con el alcalde de Punta Arenas, esta localidad del sur de Chile, sobre la desaparición de este avión militar. 38 personas a bordo cuando se dirigía a la Antártida. Se ha activado, señor alcalde, un operativo amplio de búsqueda. Se habla de muchos instrumentos que se están utilizando, el apoyo que se está dando de otros países también. Brasil, Argentina han ofrecido su ayuda para monitorear esta situación que mantiene en emergencia a todo Chile, aunque ya la aeronave ha sido declarada como siniestrada. Siniestrada. ¿Cómo es este operativo que se ha lanzado desde pasadas las siete horas, cuando ya se dijo hay que declararla siniestrada? Y continuamos, sin embargo, con la búsqueda de lo que pueda encontrarse. Hubo también aviones desde la Antártica que completaron el viaje, cómo encontrarlo finalmente, sin resultado. También aviones desde nuestra ciudad han llegado desde el norte, también los de la Armada, con toda la cooperación de los buques que están alrededor. Quiero contarles que Chile y Argentina tienen un equipo combinado de búsqueda en todo este territorio, que es bastante visitado por buques pesqueros, por buques de turismo y por buques científicos. Por tanto, todo lo que estaba cerca. Pero, comillas, lo cerca allá son 200 kilómetros, 300 kilómetros. No es un tema de metros. Por tanto, poder acceder a los lugares con este viento, con este clima, no es tan rápido. Por tanto, están todos los elementos que están, también quiero agregar, según la información dada por el gobierno, que también están con satélites y que están buscando finalmente imágenes de un lugar que es extremadamente complejo para navegar, para volar también con sus complejidades, pero que no tiene nada cerca, salvo el continente americano, finalmente, de donde estamos hablando. Porque, por tanto, están todos los elementos que están, comillas, a mano, pero dentro de unos radios de búsqueda que son decenas de kilómetros. Entonces, claramente, tal como lo ha dicho el ministro Espina, que ya está acá, ministro de defensa, como el presidente, son situaciones extremadamente complejas. Y para nosotros, para nuestra ciudad, que es una ciudad antártica, nos sentimos parte, finalmente, de esta tragedia. Porque, tal como les contaba, 22 países operan desde Punta Arenas para todo el tema científico. Ahora hablamos de cambio climático, que se estudia de manera intensiva en la Antártica. Y la puerta de entrada natural es Punta Arenas. De hecho, Ciudad del Cabo trabaja en nueve países, desde Nueva Zelanda, de Australia cuatro, también desde Argentina cuatro. Aquí son 22 países que toman nuestra ciudad como base. Tenemos un aeropuerto que tiene seis pistas. Que, justamente, cuando hay viento, no hay ningún problema para poder despegar. Entonces, para nosotros, hablar de un accidente vinculado con la Antártica es un tema que nos entristece como ciudad, más allá que sea la FACH, más allá que estén también vecinos involucrados. Es un tema que, como sistema antártico, como ciudad antártica, por supuesto que nos afecta mucho. Claudio Radón, alcalde de Punta Arenas, nos ha dado esta radiografía de cómo funcionan estas misiones de 22 países allí, justamente en esta localidad, para seguir con la investigación científica. Vamos a seguir en contacto con usted a propósito de la información que desde el Ejecutivo Local Civil nos puedan ofrecer para nosotros llevarlo a nuestra audiencia. Gracias por haber estado con nosotros. Un gran abrazo y muchas gracias por su preocupación, porque sabemos que este problema que estamos hoy viviendo tiene a muchas personas preocupadas. Así que, un gran abrazo. Y desde nuestra ciudad, una ciudad antártica, mantendremos la fe con respeto, por supuesto, a las 38 personas que están adentro y a sus familias que están esperando una pronta respuesta a todas estas inquietudes que todos estamos sintiendo. Así que, un gran abrazo desde Punta Arenas, Chile. Un gusto para nosotros. Y seguimos. Esta aeronave de la Fuerza Aérea Chilena, desaparecida, es un Hércules C-130. Los aviones de este tipo son aeronaves de gran tamaño, de logística militar. En Chile, hoy se utilizan principalmente en misiones humanitarias y de respaldo en las campañas en la Antártida. Fabricado por la empresa estadounidense Lookhead Martin, el C-130 es uno de los aviones de uso militar más utilizados en todo el mundo. Su producción comenzó en 1954. Desde entonces, se han fabricado 2.200 aviones de este tipo en 11 variantes distintas que sirven en más de 50 países. Se trata de naves profundamente resistentes, capaces de aterrizar en todo tipo de terreno. Yo, Alberto Ángel Fernández, juro por Dios, la patria y sobre estos santos evangelios, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de presidente de la nación. Y observar y hacer observar fielmente la constitución de la nación argentina. Si así no lo hiciere, Dios y la patria me lo demanden. Argentina ya tiene nuevo presidente. Alberto Fernández hoy asumió las riendas del país en medio de una grave crisis económica y el aumento en los índices de pobreza. Luego de la juramentación y tras recibir el bastón y la banda presidencial, Fernández dio su primer discurso oficial ante el Pleno del Congreso. Lo hizo también frente a invitados nacionales e internacionales. Agradecer la presidencia. Y esta mañana el presidente Fernández hizo su primer anuncio de gobierno. La Agencia Federal de Inteligencia va a ser intervenida con el fin de dar un equilibrio al sistema de justicia que, según dijo, ha sido parcializado por los gobiernos de turno. Nunca más a una justicia contaminada por servicios de inteligencia. Nunca más a una justicia contaminada por operadores judiciales, por procedimientos oscuros y por linchamiento mediático. Nunca más a una justicia que decide y persigue según los vientos políticos del poder de turno. En su discurso de posesión, Fernández, quien asumió el cargo con el desafío de levantar la economía del país, aseguró que el gobierno saliente de Mauricio Macri dejó al país en un default virtual. Quiero que todos comprendamos que el gobierno que acaba de terminar su mandato ha dejado al país en una situación de virtual default. Por momentos siento estar transitando el mismo laberinto que nos atrabó a Néstor y a mí en el año 2003 y del que pudimos salir solo con el esfuerzo del conjunto social. Nuestro plan de acuerdos básicos de solidaridad en la emergencia busca resolver esa situación de desorden para otorgarle consistencia económica y social a nuestra recuperación. El presidente Fernández anunció que el presupuesto aprobado por el anterior gobierno no tendrá legitimidad en su administración. Según él, no está en concordancia con lo que Argentina puede asumir en materia económica. He decidido que no le daremos tratamiento parlamentario al presupuesto nacional proyectado por el gobierno saliente para el ejercicio 2020. Sus números no reflejan ni la realidad de la macroeconomía ni las realidades sociales ni los compromisos de deuda que realmente se han asumido. El nuevo mandatario de los argentinos dijo que va a buscar fortalecer el mercado común del sur, MERCOSUR, y para ello también necesitará una relación diplomática sólida con Brasil. Afirmó que ambos países deberán mantener un trato cordial por encima de las diferencias ideológicas de los gobernantes. Recordemos que el mandatario brasileño, Jair Bolsonaro, es uno de los grandes ausentes en este acto de investidura y además uno de los críticos de la elección de Alberto y Cristina Fernández. Vamos a robustecer el MERCOSUR y la integración regional en continuidad con el proceso iniciado en 1983 y potenciado a partir del 2003. En la República Federativa de Brasil, particularmente con la República Federativa del Brasil, particularmente tenemos para construir una agenda ambiciosa, innovadora y creativa en lo tecnológico, productivo y estratégico que esté respaldada por la hermandad histórica de nuestros pueblos y que va más allá de cualquier diferencia personal de quienes gobiernan en la coyuntura. El saludo entre la vicepresidenta Cristina Fernández y el expresidente Mauricio Macri se robó la atención en el acto de investidura. Cuando Macri ingresó al recinto, al Congreso, saludó a su sucesor de manera muy cordial, con un abrazo que selló el traspaso de mando. Acto seguido se acercó a la exmandataria, a quien le dio la mano. De manera muy fría, Cristina Fernández extendió la suya, se entró la mirada muy lejos de la de Mauricio Macri. Recordemos que hace cuatro años, Cristina Fernández se negó a entregarle a Macri el bastón de mando y la banda presidencial, lo que generó duras críticas. Otro tema, los demócratas en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos anunciaron que formalizarán dos cargos contra el presidente Donald Trump luego de la investigación con fines de juicio político contra el mandatario estadounidense. Acusarán a Donald Trump de abuso de poder, de obstrucción al Congreso. Lo primero, por presionar a un país extranjero para supuestamente obtener un beneficio político de cara a las elecciones del 2020 y lo segundo, por torpedear la investigación. Información en directo desde la Casa Blanca con Emiliana Molina. Emiliana, una buena tarde. Así es, Ruth, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues primer artículo es por abuso de poder y el segundo artículo en contra del presidente estadounidense Donald Trump por obstrucción del Congreso. El primero tras la polémica llamada entre el mandatario estadounidense Donald Trump y su homólogo Vladimir Zelensky el pasado 25 de julio donde Trump le pidió a este que llevara a cabo una investigación en contra de su rival político Joe Biden para que esto lo favoreciera así en las elecciones presidenciales del 2020. El argumento de los demócratas es que Trump intentó de cierta manera beneficiarse en estas elecciones presidenciales y lo hizo por beneficio personal y no por intereses de seguridad nacional de Estados Unidos. Y el segundo fue porque una vez se destaparon los detalles de esta polémica llamada pues el Ejecutivo le pidió a la administración y a sus funcionarios que no fueran a testificar bajo juramento en el Congreso. Ahora se espera que esto se mueva a votación en el Comité Judicial que podría llevarse a cabo tan pronto como este jueves. Esto lo está liderando el presidente de este comité, Jerry Nadler quien salió a dar pues esta rueda de prensa el día de hoy acompañado de otros presidentes de varios comités entre estos también Adam Schiff, presidente del Comité de Inteligencia que inició esta investigación en un principio y la líder de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi. En los últimos meses los comités de investigación de la Cámara han estado participando en una investigación de juicio político sobre los esfuerzos del presidente Donald Trump para solicitar interferencia extranjera en las elecciones de 2020 esfuerzos que comprometieron nuestra seguridad nacional y amenazaron la integridad de nuestras elecciones. Durante esta investigación él ha tratado de ocultar la evidencia al Congreso y al pueblo estadounidense. Nuestro presidente tiene la máxima confianza pública cuando él traiciona esa confianza y se pone primero ante el país él pone en peligro la Constitución pone en peligro nuestra democracia y pone en peligro nuestra seguridad nacional. Y una vez el presidente del Comité Judicial, Jerry Nadler terminó sus argumentos le dio paso a Adam Schiff, el presidente del Comité de Inteligencia que argumentó que el mandatario estadounidense Donald Trump violó su juramento a la Constitución aquí en Estados Unidos que no hacer nada sería simplemente volverse cómplices de la mala conducta y los malos comportamientos del presidente estadounidense Donald Trump y aseguran que nadie está por encima de la ley. Los redactores de la Constitución reconocieron que un día un presidente podría llegar al cargo y abusaría de él traicionaría la confianza pública y socavaría la seguridad nacional para asegurar la ayuda extranjera en su reelección y que buscaría abrogarle el poder al Congreso para responsabilizarlo. Ellos reconocieron este peligro y prescribieron un remedio y ese remedio es un juicio político. Es un remedio extraordinario y uno que yo he sido renuente a recomendar hasta que las acciones del presidente Trump no le dieron alternativa al Congreso. Nosotros estamos aquí hoy porque el abuso continuo del presidente de su poder no nos ha dejado otra opción. No hacer nada nos haría cómplices del abuso del presidente, de su alto cargo, la confianza pública y nuestra seguridad nacional. Y el presidente estadounidense asegura que no ha hecho nada malo y que esa llamada entre él y su homólogo ucraniano fue perfecta, cosa que no detiene este proceso de una posible destitución, pues el Comité Judicial votará tan pronto como el jueves y recordemos que ellos tienen una mayoría de demócratas con 24 curules de los demócratas y 17 de los republicanos. Posteriormente avanzará al Pleno de la Cámara de Representantes que cuenta con una mayoría también de demócratas, 233 en total contra 197 republicanos. Así que se esperan que estos artículos de destitución pasen con facilidad y aún más porque los demócratas optaron por no incluir artículos de obstrucción a la justicia u otros artículos que venían respaldados posiblemente por la investigación del fiscal especial Robert Mueller que tardó unos dos años pero que recordemos no formalizó acusaciones al presidente estadounidense Donald Trump por un memorándum del Departamento de Justicia que asegura que un presidente en funciones pues no debería ir a ningún juicio solo un juicio político en el Congreso y es por esto que los demócratas están avanzando solamente por ahora con estos dos artículos que para ellos pues son fáciles de comprobar con la evidencia que hemos visto en las últimas audiencias y los últimos testigos y de hecho también testigos que vienen directamente de funcionarios de la administración del Ejecutivo esa es la información que tenemos en directo desde la Casa Blanca Emiliana Molina regreso con ustedes muchísimas gracias Emiliana y seguimos la portavoz de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos la demócrata Nancy Pelosi respaldó hoy el nuevo tratado comercial de América del Norte conocido como T-MEC aseguró que esta versión es y citamos infinitamente mejor que la propuesta presentada por la Casa Blanca Pelosi dijo que el pacto incluye disposiciones más estrictas para cumplir las leyes laborales mexicanas por supuesto no hay duda que este acuerdo comercial es mucho mejor que el TLCAN pero en términos de nuestro trabajo aquí es infinitamente mejor de lo que fue inicialmente propuesto por la administración lo que pasará ahora es que estamos hablando con los representantes comerciales de México para que lleguen a firmar este acuerdo comercial revisado que ha pasado por un largo camino desde el acuerdo original que nos presentaron esto hace toda la diferencia del mundo para los trabajadores estadounidenses los trabajadores en Canadá en México hace toda la diferencia en términos de asuntos ambientales corte comercial aquí en NTN24 enseguida en Colombia la guerrilla del ELN quemó seis camiones en el noroeste del país después de intensos combates en esta zona la guerrilla del ELN la guerrilla del ELN quemó seis camiones en el noroeste de Colombia después de intensos combates en la zona el presidente Iván Duque rechazó el acto violento y ha ordenado a las fuerzas militares reforzar la seguridad en el sector ante lo que llamó intimidación de criminales a transportadores el mandario colombiano prometió llevar ante la justicia a quienes atentan contra la ciudadanía la creciente de un río ha derribado casas puentes vehículos en el norte de Perú después de intensas lluvias en esta zona varios videos han captado el momento en el que las poderosas corrientes se llevaban todo a su paso las autoridades no reportaron víctimas fatales 300 personas han quedado aisladas por esta emergencia nuevas denuncias en el parlamento de Venezuela dirigentes del partido Voluntad Popular señalan que funcionarios maduristas intentan comprar a parlamentarios para que no voten por Juan Guaidó el 5 de enero próximo el día en que se debe realizar la elección de la nueva junta directiva del legislativo así es están asegurando que este complot se habría sumado ahí los diputados Luis Parra José Brito recientemente cuestionados por los presuntos hechos de corrupción en el TN 24 en el lugar de la noticia con Luis Laya Luis adelante hola buenas tardes dentro del parlamento venezolano han surgido nuevas denuncias desde el partido Voluntad Popular Ismael León ha señalado que hay un complot dentro de la asamblea nacional impulsado por Tarek el Aysami y el exgobernador David de Lima para intentar comprar a varios diputados de la oposición para que voten en contra de Juan Guaidó el próximo 5 de enero cuando debe elegirse la nueva directiva del parlamento él ha señalado esto es una nueva intención del régimen de Nicolás Maduro para acabar con la legitimidad y la autonomía del parlamento yo no tengo la menor duda y voy a decirlo bajo toda responsabilidad que el gran porcentaje de nuestros diputados van a volver a votar por Juan Guaidó pero lo que más se lamenta es lo que más se lamenta es que se trate de jugar con la situación de algunos diputados que tienen familiares enfermos que tienen problemas económicos que hacen un esfuerzo a venir al hemiciclo para cumplir a sus electores para cumplirle al pueblo y entonces diputados de nuestra fracción de la unidad estén llamándolos para ofrecerle 500 un millón de dólares si votan en contra de Juan Guaidó que los han llamado y tenemos pruebas de que sí los están llamando y si eso es mentira y si lo que yo estoy diciendo es mentira sencillamente reto al diputado Luis Parra que se pare aquí a decir que es mentira entre los acusados dentro de este complote estaría el diputado Luis Parra uno de los cuestionados por el caso de presuntos hechos de corrupción él ha desmentido estas acusaciones ha señalado que esto lo que hace es dividir a la oposición venezolana y acusarlo de forma irregular también desde la bancada madurista han señalado que ellos no tienen conocimiento de estos hechos y que no han utilizado ningún dinero para intentar forjar las decisiones que presenten las pruebas porque ese esfuerzo que hacen de autodestrucción que nos quedamos sorprendidos de la capacidad de autodestrucción que tiene ese equipo de Juan Guaidó y que obviamente como amigos como eso creo que no necesita enemigos para seguir profundizando en errores porque están viendo fantasmas en todas partes y hoy le decimos el gran debate que tenemos que dar a este país es en contra de Nicolás Maduro que acabó con este país me parece que ya hay algunas complicaciones que se han generado ellos mismos me refiero al G4 porque se están acusando entre ellos de ladrones y yo no sé cómo luego si Guaidó acusa por ejemplo a Brito de ladrón le va a decir a Brito vota por mí para mi reelección y Brito por supuesto va a decir yo no voto porque me dice que soy ladrón y siendo él realmente el ladrón eso es lo que dice Brito entonces entre Brito y Guaidó nosotros lo que estamos aquí es listos para ver si sale alguien que no sea ni uno ni otro sino alguien que pueda estar dispuesto a trabajar por el país desde el gobierno interino de Juan Guaidó han señalado que tienen casi seguro los votos necesarios para reelegirlos dentro de la Asamblea Nacional señalan continuará al mando del Parlamento Venezolano también ha indicado que continúan con las investigaciones de los presuntos hechos de la corrupción dentro de la comisión de Contraloría en la que estarían implicados varios de los diputados involucrados desde Caracas, Venezuela para NTN24 Luis Alejandro Laya Gracias Luis minutos de angustia vivió un grupo de turistas que visitaba Costa Rica un pequeño avión que trasladaba ciudadanos estadounidenses se vio obligado a aterrizar de emergencia por una falla mecánica el piloto informó a la torre de control que el tren de aterrizaje no funcionaba y tendría que tomar tierra frenando con el mismo fuselaje de la aeronave por fortuna la maniobra fue exitosa ninguna persona resultó lesionada vamos a hablar de una imagen poderosa impactante un pesebre en la era de Donald Trump en una iglesia de California se ha desatado una polémica al exhibir la versión de ellos la más incómoda escena de la natividad está la Virgen María está José y el niño Jesús que han sido presentados como refugiados en jaulas individuales en lo que representa una clara muestra de la separación de familias en la frontera líderes de la iglesia metodista unidad de Claremont han asegurado que la intención ha sido llamar la atención del público sobre las condiciones que enfrentan los migrantes que buscan asilo en Estados Unidos ha destacado que el peculiar pesebre estará abierto a los visitantes hasta el 6 de enero nueva pausa en esta emisión de noticias cuando regresemos hoy 10 de diciembre fueron entregados los premios Nobel venimos con esto y más no se vayan tiroteo en un hospital en República Checa un hombre abrió fuego en la sala de espera de un centro médico en el oriente del país al menos 6 personas perdieron la vida 3 resultaron heridas el presunto atacante de 42 años huyó del sitio luego se suicidó el cuerpo fue hallado dentro de su vehículo a varios kilómetros en el centro médico donde cometió esta masacre que está aún en investigación sindicatos en Francia convocaron hoy a una nueva jornada de huelga general en el sexto día de manifestaciones en contra del gobierno los organizadores esperaban la participación de 800 mil personas rechazan las reformas pensionales del presidente Emmanuel Macron la huelga ha causado interrupciones generalizadas en la prestación del servicio de transporte público mientras tanto la policía en la ciudad de Lille en Francia ha reprimido con gases lacrimógenos una protesta estudiantil en videos divulgados en redes sociales ahí se observa a los jóvenes quienes salieron a las calles en rechazo a estas reformas propuestas por el presidente Macron huyendo de los uniformados hoy 10 de diciembre fueron entregados los premios Nobel en Oslo, Noruega fue otorgado el Nobel de Paz el galardonado de este año fue el primer ministro de Etiopía Abí Ahmed el comité destacó su rol crucial en crear paz entre Eritrea y Etiopía dos naciones hermanas que estuvieron enfrentadas por casi tres décadas también ha reconocido su mediación en conflictos en el este de África la ceremonia ha tenido lugar en el aniversario de la muerte de Alfred Nobel quien fundó los premios en Estocolmo en Suecia se ha entregado ya los premios Nobel de Física Química y Medicina este año el Nobel de Física reconoció a James Peebles uno de los padres de la cosmología a Michael Mayer y a Dieter Kilos responsables del descubrimiento de los primeros planetas fuera del sistema solar conocidos como exoplanetas el Nobel de Química fue para los responsables del desarrollo de las baterías de litio y el Nobel de Medicina reconoció los descubrimientos sobre cómo las células perciben y se adaptan a la disponibilidad de oxígeno con esta información vamos a un corte comercial quédense con nosotros ya venimos con más ustedes gracias por su sintonía con el canal de las Américas toda la información en ntn24.com buena tarde